Hola querida familia de Cocina Vegan Fácil, bueno pues este es un video en el que les vamos a mostrar como elaborar 5 salsas taqueras, las clásicas para nuestros tacos, claro en esta ocasión pues les vamos a poner también nuestros tacos veganos porque son para, pues obviamente para nuestros tacos veganos tenemos varias recetas que les vamos a dejar en el enlace de esta descripción y las salsas que les vamos a mostrar son tenemos la salsa verde cruda también la salsa clásica pico de gallo la salsa roja con cacahuate también la clásica salsita verde con aguacate y por último la rica salsa macha picosa pero sabrosa, así es que vamos a empezar Nuestra primera propuesta de salsa taquera es la clásica y sencilla salsa verde cruda y vamos a necesitar 4 chiles verdes, cebolla, ajo, sal, 7 tomates verdes y cilantro empezamos rebanando los tomates previamente lavados y los vamos agregando al vaso de la licuadora retiramos esta parte a los chiles verdes aquí les quiero decir que yo puse 4 chiles pero pues es al gusto, ustedes pueden poner los que gusten bueno, entonces le digo les retiramos esta parte a los chiles verdes y los cortamos los agregamos también al vaso de la licuadora picamos el ajo y lo agregamos también ahora la cebolla también un poco rebanada en trozos y el cilantro, todo a la licuadora agregamos 3 cuartos de cucharadita de sal y licuamos por unos 20 segundos sin agregar agua, así como está y así nos queda esta deliciosa salsa verde cruda para acompañar nuestros tacos nuestra segunda propuesta es una salsa clásica para acompañar los tacos e incluso quesadillas y nos referimos al pico de gallo claro, cuando hablamos de tacos y quesadillas nos estamos refiriendo a versión vegana que de hecho tenemos recetas de tacos, varios tacos aquí en el canal y también unas quesadillitas, así es que les dejamos los enlaces en la descripción de este video para este pico de gallo necesitamos 2 jitomates, un limón, un chile serrano, un trozo de cebolla, cilantro sal y aceite de oliva primero debemos picar el jitomate en cubos pequeños y recuerden que los jitomates o tomates rojos deben estar bien lavados y los vamos agregando a un recipiente ahora vamos con la cebolla que también se pica finamente y la agregamos al recipiente junto con el jitomate picamos el cilantro que también debe estar bien lavado y desinfectado y ahora lo agregamos al recipiente los chiles verdes también se pican finamente y los apartamos, cortamos el limón agregamos el jugo a todo lo que ya hemos picado agregamos poco más de media cucharadita de sal un chorrito de aceite de oliva y mezclamos agregamos un chorrito de agua y mezclamos nuevamente y así es como nos queda esta rica y tradicional salsa pico de gallo para nuestros tacos ahora les vamos a compartir una sencilla y deliciosa salsa con cacahuate o maní para esta salsita necesitamos cebolla 4 chiles de árbol 1 chile guajillo 1 jitomate sal aceite y 20 gramos de cacahuate tostado cortamos esta parte al chile guajillo y lo abrimos para retirarle venas y semillas y ya limpio lo cortamos por la mitad cortamos el jitomate por la mitad agregamos el chile guajillo a un sartén caliente y con un poco de aceite para sofreír unos segundos y lo retiramos agregamos los chiles de árbol así enteros los sofreímos por unos cuantos segundos y los retiramos también agregamos la cebolla y el jitomate la cebolla la sofreímos por unos 40 segundos aproximadamente y la retiramos continuamos asando los jitomates los volteamos asamos unos segundos más apagamos el fuego y los retiramos agregamos al vaso de la licuadora los jitomates asados y los chiles con la cebolla media cucharadita de sal un poco de agua caliente aproximadamente un cuarto de taza y licuamos agregamos los 20 gramos de cacahuates con la licuadora en acción y si hiciera falta un poco de agua le agregamos la vertemos en un recipiente miren esta es la consistencia y así nos ha quedado esta riquísima salsa roja con cacahuate o maní buenísima para nuestros tacos la cuarta opción de salsa taquera es otra clásica que es la salsa verde con aguacate y los ingredientes que necesitamos son un trozo de cebolla un diente de ajo chiles verdes cilantro 5 tomates verdes un aguacate y sal rebanamos los tomates verdes bien lavados eso sí y los vamos agregando al vaso de la licuadora agregamos el trozo de cebolla picamos el ajo y lo agregamos también le cortamos esta parte a los chiles los cortamos y los agregamos al vaso de la licuadora el cilantro lavado y desinfectado también lo cortamos y lo agregamos abrimos el aguacate y vamos agregando la pulpa también al vaso de la licuadora en este caso no se utilizó todo agregamos más o menos las tres cuartas partes de un aguacate pequeño o bueno medianón o chico agregamos una cucharadita de sal y licuamos sin agua por unos 30 segundos aproximadamente probamos de sal agregamos al gusto mezclamos de nuevo en la licuadora y así es como nos queda esta deliciosa salsita verde con aguacate cremosita rica para nuestros tacos, nuestras flautas, quesadillas, etc. y por último les sugerimos esta salsa macha picosa pero eso sí, muy rica y vamos a necesitar 2 dientes de ajo cebolla 2 cucharadas de cacahuate o maní tostados 2 cucharadas de ajonfolí o sésamo tostados sal 60 miligramos de aceite de oliva y 35 gramos de chile de árbol seco les retiramos esta parte a los chiles agregamos el aceite de oliva a un sartén caliente a fuego bajo y ya que ha calentado lo suficiente agregamos los ajos solo a que doren un poco y los retiramos ahora agregamos la cebolla y ya que ha dorado levemente de ambos lados la retiramos también agregamos los chiles y los doramos aproximadamente por un minuto moviendo constantemente que no se nos quemen y los retiramos en ese mismo aceite agregamos los cacahuates o maní y el ajonjolí o sésamo una pasadita nada más de unos 10 segundos y apagamos el fuego y esperamos a que enfríen un poco porque vamos a licuar todo ya que ha enfriado un poco todo o entibiado lo agregamos al vaso de la licuadora agregamos los chiles el ajo y la cebolla media cucharadita de sal y licuamos si está muy densa o sólida la salsa podemos agregar un poco de agua caliente licuamos nuevamente y así es como nos ha quedado esta riquísima salsa macha que claro puede llevar más chiles como ya les dije ustedes pueden agregar al gusto y así queda esta salsa macha excelente para nuestros tacos como vieron querida familia estas 5 salsitas que no pueden faltar en nuestra mesa con tacos veganos con tacos dorados o con quesadillas salsas perfectas salsas 5 salsas taqueras ¿verdad? claro muy ricas y los invitamos a suscribirse al canal es gratis subimos videos todos los lunes y todos los viernes ahí van a encontrar muchas recetas ricas y fáciles como estas salsas que hoy les estamos compartiendo los esperamos bueno pues esta felicitación y este abrazo va para mi querida madre que cumpleaños justamente el 6 de octubre el domingo 6 de octubre es tu cumpleañotes madre ah muchas gracias gracias abrazos gracias si 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 me das otro el domingo si 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 así es que empezamos estos cumpleaños así y ahora y ahora un gran abrazo para ti Anadelia Lupercio que cumpliste años el 11 de septiembre y este abrazo va hasta Jalisco una felicitación un abrazo para ti Saúl Lupercio que cumpliste años el 17 de septiembre pasado esto va hasta California también un gran abrazo para el hermano de Julia Lupercio que cumplió años el 22 de septiembre y este abrazo va hasta Chicago Illinois también una felicitación para ti Ámbar Aldana que cumpliste 23 años el 30 de agosto otro abrazo para ti Mel Hernández por tu cumpleaños el 1 de septiembre y este abrazo va hasta San Luis Potosí una felicitación también para ti Lulú de León que cumpliste años el pasado 18 de septiembre fíjate que ella nos escribe muchísimo en YouTube es super fan ah muchas gracias Janine Malin Ramos también te enviamos un gran abrazo por tu cumpleaños el pasado 17 de julio una felicitación de cumpleaños también para ti Axel Alejandro que cumpliste 5 añitos el 3 de septiembre pasado es hijo de Jazmín Alcaraz y ahora bueno Johanna Delgado nos pide que le mandemos saludos a Edgar hasta California un gran saludo para ti Jess Curtis hasta el Estado de México y una gran felicitación para ti Carla Portocarrero y para tu esposo Alejandro por cumplir el 18 de septiembre pasado 20 años o su 20 aniversario así es que un gran gran abrazo para ambos y esperamos que la hayan pasado muy bien ellos nos escriben bueno ya nos escriben muchísimo en YouTube pues gracias y muchas felicidades gracias Gracias por ver el video.